Hola a todas y bienvenidas un día más al canal, hoy os traigo una nueva rutina de mañana, un morning routine que ya sé que os gustan muchísimo estos vídeos y me apetecía aprovechar ahora que estudio vacaciones que tengo más tiempo, más inspiración, más no sé de todo y no sé cuándo voy a volver a tener tanto tiempo libre pues para grabaros una rutina actualizada por la mañana además en versión vacaciones, es decir que no es lo mismo que una rutina de mañana cuando trabajo que ni de broma la puedo grabar porque duraría exactamente 30 segundos y tampoco sería nada interesante, así que nada, que espero que os guste mucho dejadme en comentarios qué tipo de vídeos e ideas de vídeos que os gustaría ver ahora para esta nueva temporada que parece que como en septiembre arrancamos nueva temporada, nuevo curso escolar, nuevo todo entonces decidme qué tipo de vídeos o ideas os gustaría ver, que yo ya tengo algunas pero siempre me gusta escuchar vuestras sugerencias y nada, que si no me seguís por Instagram os lo dejo por aquí debajo y en la cajita de info que allí sabéis que voy subiendo todos los días mis looks, cuando me voy a hacer escapadillas, viajes, recomendaciones hablamos por ahí por directo todos los días así que nada, yo estaría feliz de veros también por allí y por si me preguntáis la camisa que llevo es vintage, me la compré en Tailandia en una tienda de segunda mano y nada, que ahora sí que sí, vamos con el vídeo si ya habéis visto otras rutinas anteriores mías sabéis que cuando suena la alarma la apago al instante y me quedo un perín remoloneando, pero bueno enseguida me levanto, abro las persianas, subo el store y como buena loca que sabéis que soy de ventilar pues lo primero que hago es abrir y poner la mosquitera para ventilar mi habitación y lo primero que hago nada más levantarme es recogerme el pelo en un moño para retirarme todo el pelo de la cara y paso a lavarme la cara con un gel limpiador humedezco la piel y utilizo un mix foreo que la verdad que me encanta porque deja la sensación de limpieza de la piel brutal es verdad que solamente lo utilizo por las mañanas, por la noche lo hago simplemente con la mano seco bien y pasamos a seguir ventilando y bueno, subiendo las personas de toda la casa porque mi piso no tiene mucha luz, entonces me gusta que entre el máximo luz posible y mientras que me hago el desayuno, que me preparo siempre una infusión, ya lo sabéis pues nada, la pongo al microondas y mientras que se va calentando pues lo que hago es sacar todas las cosas de lavavajillas que justamente siempre coincide que cuando hago rutinas de mañana me toca sacar las cosas de lavavajillas pero bueno, me pongo la infusión para que se vaya temperando un poquito porque ahora en verano mejor que se aligere y luego me hago mi desayuno favorito que es yogur de soja, frambuesas, arándanos bolitas de cereales con quinoa y cacao y sirope de coco entonces lo que hago es mezclarlo todo en un bol para juntarlo todo además también me encanta añadir pepitas de chocolate porque es mi vicio confesable, no, totalmente confesable porque como todos los días el sirope de coco lo podéis encontrar en Carrefour, en Aldi, en Bolarios y mirad que buenísimo y mientras que desayuno aprovecho para prepararme un poco la lista de tareas que tengo que hacer en ese día soy una maniática y me encanta hacer listas de todos y luego nada, paso un ratito editando vídeos, hago la cama que siempre me gusta pues eso, no sé, visualmente verla bien y paso a completar mi rutina pues nadándome los dientes aplico el tónico facial que esto os lo enseñé en el último vídeo de favoritos porque me flipa y si queréis saber más un poco mi rutina facial y más la teoría tenéis un directo en mi Instagram que también subí por aquí por Youtube por si os interesa saber más de cosmética, de activos, ácidos, etc. que bueno, os lo cuento y bueno ahí veis que he utilizado un contorno de ojos de Vichy que también fortalece las pestañas el serum de Lancaster que potencia el bronceado y luego estoy utilizando ahora este hidratante de Faclar que es una matificante que me flipa porque controla los brillos, una barbaridad, o sea, increíble y ya paso a elegir lo que me voy a poner, pongo algo muy cómodo para hacer recados como veis, un short, tejido así, chándal, una capita azul y paso a limpiar los cristales de los espejos de la casa que bueno, las tareas de la limpieza es como que me las organizo por días y así lo voy haciendo poquito a poco y aquí me veis haciendo, preparando un pedido de Vinted que me hizo una chica que siempre pues os dejo una notita agradeciéndose el pedido y me voy a casa de mis padres a aprovechar el aire libre y el jardín para hacer un poquito de ejercicio que en mi casa me ahogo y ya vuelvo a casa para hacerme la comida que como veis pues me preparo mi plato estrella yo creo, mi sándwich estrella de pan de pita en el que le unto queso ricota luego le pongo también guacamole un chorrito de lima, aceite de oliva virgen extra y me encanta ponerle pimentón dulce por encima del pan y luego para acompañarme hago patatas al micro cortadas con un pelín de mantequilla salsa de trufas que sabéis que es la de Mercadona que os lo enseño en el vídeo del miércoles y le añado un huevo para hacerlo modo revuelto queso rallado y ahí tenéis el resultado de mi comida que de verdad probadlo porque está buenísimo y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos los siguientes vídeos y os mando un besazo enorme hasta la semana que viene ¡Muah! 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 ¡Muah!